Amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Getsal, hoy vamos a estar hablando sobre la selección nacional de Guatemala y de los partidos que tuvo con la selección mexicana en las categorías sub 20 y sub 17, así mismo le traemos todos los detalles entre el partido de Islas Vírgenes Británicas contra Guatemala, todo esto y mucho más acá en Fútbol Getsal, comenzamos con este video. Comenzamos con la información entre Islas Vírgenes Británicas y Guatemala, y es que la selección guatemalteca ya está en Curaçao para enfrentarse a su similar de Islas Vírgenes. Cabe resaltar que este partido se jugará en tierras de Curaçao debido a que en Islas Vírgenes Británicas no están permitiendo el ingreso de personas que no sean nacidas ahí, por eso mismo Curaçao prestó su estadio para que se dispute este partido de eliminatorias. Algunas bajas que tendrá la selección guatemalteca en este partido frente a Islas Vírgenes Británicas es Allen Giannis, este sería el castigo de Marvin Amarini Viatoro por el supuesto mal desempeño que tuvo en el partido frente a la selección cubana. Por mí, una muy mala decisión y sinceramente un capricho del DT que creo que no debería ser. Pero bueno, al final de cuentas, decisiones del técnico que poco a poco van a ir diciendo cómo va el camino hacia Qatar 2022 y que nos deja realmente qué pensar sobre las cabezas de hoy de la selección guatemalteca. Siguiendo con el tema de Islas Vírgenes Británicas y Guatemala, quiero resaltar algo. ¿Está obligada la selección nacional de Guatemala golear a las Islas Vírgenes Británicas? Según la información que ha recopilado medios como Guerreros 502, la respuesta es que sí, Guatemala está obligado a ganar este partido y no solo eso, tiene que gustar y sobre todo golear. Si miramos su plantilla, tiene a jugadores que inclusive no tienen equipo actualmente y los demás están en equipos de quinta y séptima división de varios países y todos son futbolistas semiprofesionales. La peor derrota que han sufrido en su historia es un 17 a 0 contra la República Dominicana y creo yo que Guatemala inclusive puede llegar a ser mucho más que la selección de República Dominicana. No han clasificado jamás a un mundial, ni siquiera una Copa Oro, en la Copa Caribeña no han pasado la ronda preliminar y en el ranking FIFA están en el puesto 208 de 210 selecciones. Así que no hay excusas, no podemos poner un esquema de 5 defensores, no podemos poner a tan solo 2 mediocampistas. Este partido es para ganar, gustar y golear, no hay excusas y sobre todo tenemos que buscar esos 3 puntos y una buena diferencia de goles ya que Curaçao ya lo anotó 5 goles a la selección de San Vicente y nosotros no nos podemos quedar dormidos aunque los planeamientos quieran decir otra cosa. Recordar que este partido se disputará el día de mañana 27 de marzo a las 4 de la tarde. Vamos ahora con la información que si me pone contento y que refleja que la selección guatemalteca realmente tiene talento. El día de hoy se dieron los partidos entre Guatemala y la selección mexicana en las categorías sub-17 y sub-20. La selección sub-17 sufrió una derrota al caer 2-0 de visita frente a la selección mexicana. Sin embargo, en el primer tiempo tuvo un buen desempeño y la selección guatemalteca hizo un gran partido mostrando un gran juego de toques. Sin embargo, lo que afectó aquí fue la condición física de muchos jóvenes que no tienen la oportunidad de formarse muy bien en condiciones físicas por los clubes en los cuales están. Aún así, se nota que hay talento y lo que hay que trabajar principalmente es en saber cuáles son las fortalezas de los futbolistas, que en este caso se usa mucho el medio campo. Y segundo, la fortaleza física, porque se vieron superados totalmente ante los seleccionados mexicanos sub-17 que tenían una condición física totalmente superior. Mientras tanto, la selección sub-20 logró un resultado muy favorable al quedar 1-1 frente a la selección mexicana. Este partido también se disputó en tierras aztecas. Sencillamente el rendimiento fue espectacular y cabe resaltar de que no se convocaron a legionarios sub-20, solo se convocaron a puros futbolistas de la liga nacional primera división, segunda división y tercera división. Y esto es algo muy bueno, ya que en la selección mayor hay unos filtros que ha puesto el DT de no convocar a futbolistas que no sean de la liga mayor y esto me parece algo bastante malo, porque se desaprovecha mucho talento que hay en las divisiones inferiores de Guatemala, inclusive en la primera, segunda y tercera división de Guatemala. Bueno pues, la sub-20 no tiene estos filtros, porque el DT no la ha querido así. Y ha logrado un resultado bastante bueno ante una selección mexicana que creo yo, su sub-20 es muy buena. Cabe resaltar que México jugó con su sub-20 titular, entonces este resultado, no sé a ustedes, me parece bastante bueno. Se jugó en tierras aztecas y con un cuadro titular contra un cuadro que solo tiene a jugadores de la liga nacional de Guatemala en primera, segunda y tercera división. Creo yo que me parece muy bueno y que demuestra que en Guatemala sí hay talento, que en la liga sí hay talento, pero que hay que saber llevarlo, que hay que saber tener un esquema táctico, también hay que saber aprovechar la fortaleza física y sobre todo tener una idea clara de juego. Y créanme señores, esta selección guatemalteca sub-20 sí tiene una idea clara de juego. Esto es bastante bueno e ilusionante, porque al final de cuentas nos dice que la selección sub-20 tiene mucho talento. Inclusive futbolistas como Kenderson Navarro, que están en la liga mayor de Guatemala con Municipal, le atajó un penal a un futbolista mexicano. Entonces nos dice realmente que el futbolista Chapín tiene mucho talento. Además de ello, a estos futbolistas los podremos ver en otros procesos mundialistas de seguro. Podríamos verlo luchar por el pasaje rumbo a México, Estados Unidos y Canadá 2026, junto con otros futbolistas que actualmente están en la mayor y que son principiantes. Yo creo que sinceramente esta selección sub-20 fusionada con la selección mayor y con un DT con buenas ideas, creo yo, que podríamos romper el área con Kakáf. Pero bueno, al final de cuentas, todo sea lo que quiera la fe de fut y el futuro de la selección guatemalteca. Y bueno amigos, este fue el video del día de hoy. Espero te haya gustado. Si es así, regálame un me gusta. No olvides compartirlo con todos tus amigos y suscribirte a este bellísimo canal. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. En Instagram estamos a un pelo, a un pelo literalmente, de llegar a los 2.000 seguidores. De verdad les agradezco a todos. Estamos literalmente a menos de 75 seguidores. Así que vayan y síganos. En Facebook también síguenos. Aparecemos como Fútbol Quetzal. Denle like a la página que ya casi llegamos a los 15.000 likes, si no estoy mal o no. Hace cuántos likes tenemos seguidores más o menos. No sé cómo se maneja Facebook. Pero bueno, el asunto es que vayan a seguirnos y dejen su buen like a todas las publicaciones. También los invito a que se suscriban a este canal que ya vamos a llegar a los 53.000 suscriptores. Señores, poquito a poquito nos vamos a convertir en el canal más grande de fútbol guatemalteco. Y esto no es gracias a mí. Esto no es gracias a mis conocimientos. Esto es gracias a ustedes que nos escuchan día tras día. No olvides activar la campanita de notificaciones si quieres estar informado de todo el fútbol guatemalteco. Comenta qué te pareció todo y por supuesto deja tu like. Esto es todo por mi parte. Mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Quetzal. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Hasta pronto. Que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal!